de la tarde ya con cincuenta minutos. Le comentaba al inicio de este espacio que el día de hoy a las diez de la mañana en punto en el Palacio de Minería se dio cita a más de doscientos cincuenta académicos para dar inicio a lo que es el nuevo periodo. El día treinta de noviembre de dos mil dieciséis se hicieron elecciones en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y se designó al periodista licenciado Carlos Ramos Padilla como presidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. En este periodo se establecieron de diciembre a la fecha, se establecieron los diferentes planes de trabajo que se van a ejecutar a lo largo de los cuatro años que va a durar el periodo de licenciado Carlos Ramos Padilla y se determinó formar las vicepresidencias y de ahí establecer los diferentes equipos de trabajo que aplican en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El licenciado Carlos Ramos Padilla el día de hoy en punto de las diez de la mañana dio inicio a este evento en la presentación del comité directivo de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión designando al licenciado José Monroy Zorrivas como vicepresidente nacional, al licenciado Gustavo Lobelí Cornejo, vicepresidente de televisión, al licenciado Miguel Ángel López Farías, vicepresidente de radio, a un servidor Eduardo Ramos Fuster como vicepresidente nacional de administración y tesorero de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Se dieron cita allá en el Palacio de Minería, en el salón de sesiones de trabajos, todos los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, vemos en las imágenes a los diferentes miembros de la Academia, Ivón Romero Loya, estuvo Miguel Ángel Bárcena, Díaz, expresidente, Vladimir Galeana Solórzano, el expresidente también de la Academia, Leopoldo Mendívil, estuvo acompañándonos el licenciado Manuel Allivis, que es el presidente de el Tribunal de Administración de Justicia Federal Administrativa, él es magistrado, presidente magistrado de este tribunal. Acompañaron, nos acompañaron en el evento, sin lugar a dudas, figuras destacadas como José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual secretario de Salud, también estuvo Beatriz Pagés, nos acompañó con un discurso magistral, donde hace referencia a las amenazas que se ciernen sobre nuestro país, con la llegada de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica. Estuvo también Ismael Estrada, un discurso realmente ejemplar en el cual destaca que los derechos de los periodistas deben ser preservados por la sociedad, no nos pueden dejar solos. Realmente el ejercicio del periodismo es la comunicación, llevar la información antes de poderla dar a conocer, es necesario sin lugar a dudas confirmarla, reconfirmarla y una vez teniendo la certeza de los hechos, darlos a conocer a la opinión pública. El evento se realizó, como les decía hace un momento, en el Palacio de Minería y estuvo también nuestro compañero reportero Rubén Labastida. Pues también vimos por allá a Carlos Candelaria, que él es diputado en la Asamblea Legislativa por parte del PES, Eduardo, él por cierto tiene un puesto también en protección a periodistas, en una comisión especial que está en la Asamblea Legislativa y creo que se llamó mucho la atención sobre este tema, donde por supuesto también se mencionó que los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión están decididos a continuar y a progresar, no serán víctimas de sicarios ni empleados del poder, ni títeres de vándalos, creo que eso es lo más importante que hay que recalcar en este, en esta reunión que hubo, donde como comenta estuvo José Narro, también estuvo algunos diputados ahí presentes. Jorge Gaviño Ambriz es actualmente director de el sistema de transporte metro, ya con muchos años, cerca de diez años en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, hay que destacar que también él ha ejercido este oficio del periodismo, nos acompañó entre tantas figuras destacadas, estuvieron el director del periódico El Sol de México, nos acompañó ahí Michelle, estuvo también Narváez, vemos en la pantalla a Miguel Ángel López Sosa, a Eloica Loca, tantos libros, Miguel Bárcena Díaz, Judit Díaz también, Sánchez Reyes, Judit Sánchez Reyes también estuvo ahí con nosotros y fue realmente una fiesta de unión donde el presidente Carlos Ramos Paidilla destacó que aquí estamos y hablando del gremio periodístico, no nos vamos a dejar pisotear, la unión de los periodistas todos juntos y juntos por México. Son los ventajos destacados sin lugar a dudas, un inicio fuerte por parte de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en estos tiempos que van a ser extremadamente difícil. Sin lugar a dudas vamos a consolidar esa unión para lograr tener libertad verdadera en este país que necesita que se consolide la democracia. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Gustavo Amadero informó que los trabajos de rehabilitación del Deportivo Nueva Atsacoalco presentan un avance del 60% como parte del programa permanente de recuperación de espacios públicos. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román destacó que el deportivo ubicado en calle 314 y avenida Eduardo Molina contará con tres albercas, una de ellas semiolímpica para competencias profesionales. Personal de la delegación Xochimilco supervisa, remodela y efectúa trabajos de mantenimiento y construcción en edificios públicos como mercados, panteones y embarcaderos turísticos ubicados en el perímetro delegacional. Con una inversión de 24 millones de pesos se llevan a cabo acciones en diversas áreas con el objetivo de mejorar las condiciones de los inmuebles en beneficio de al menos 100 mil usuarios. También reciben mantenimiento los embarcaderos de La Curva en la zona de Caltongo y los de Zacapa, Fernando Celada y Cuemanco.